¿Dónde te metes? Aquí. Ahí, ese momentito, ahora ya está en el tubo y ahora ya es ahí para abajo. Ahí, eso es, haga esta cuerda ahí, veis que al chorro principal no le toca, y al llegar abajo, a ver, ahí, os podéis meter hacia la izquierda, que os molesta mucho el chorro, ahora se ha metido a su izquierda, a vuestra derecha ahora, dale para abajo. No, no, no. Gracias. Gracias. Venga para abajo Dale, dale